Estoy muy emocionada, el título ya nos habían entregado antes, pero este momento era el más ansiado, digamos. Es la representación de estos cuatro años que hemos estado estudiando. ¿Y cómo han sido estos cuatro años? Sabemos del esfuerzo que muchos de ustedes realizan para poder estudiar, tu caso personal, la casa, los chicos... Las ganas, las ganas es todo. Es la motivación para seguir creciendo. Es una carrera que no se termina acá, hay que seguir capacitándose, perfeccionándose todo el tiempo, pero es la motivación para seguir creciendo. ¿Les sirvió esta posibilidad de que el Instituto Salotti pudiese dar esta cátedra aquí para que ustedes no tengan que viajar y, bueno, con usar aquí el maquillaje? Sí, justamente para aquellos que no tuvimos la posibilidad de estudiar en su momento, fue una gran oportunidad y unas cuantas chicas hemos logrado cumplir nuestro sueño. ¿Manisa, ya estás trabajando en tu caso personal? Sí, en mi caso tuve la suerte de estar trabajando. Salió una convocatoria de acto público, luego de haber agotado las listas y, bueno, quedé suplente en la escuela de Elía Margarita Ausmendi en sexto grado. ¿Qué valencia haces de todo este tiempo, de todo este trabajo, este... Bueno, esto que es la docencia? Las ganas de seguir queriendo progresar, de seguir estudiando, motivarlos a otros chicos que también puede hacer, pasarles lo mismo que a nosotros, que no importa el tiempo, pero que estudien, no importa cuánto tiempo les lleven, pero que se sigan esforzando. Hoy el título que obtienen ustedes, ¿cuál es? El título es profesora en educación primaria. ¿Cuál sería el mensaje para la gente que está viendo y que por ahí algunos están dudando en qué hacen? Si tenemos secundarios, seguimos, buscamos alguna carrera, ¿qué hacemos? Que busquen cumplir su sueño, todo se puede, que hay... Hoy en la educación pública hay muchas capacitaciones, incluso en el colegio Ipetaín han traído... Hay, hay, es las ganas de querer seguir creciendo y progresando en algo que les guste.